...de Guaymallén, sabemos, el departamento más poblado de la provincia, pero en este caso con la palabra de su intendente, acerca del tema del que todos hablan desde hace algún tiempo, al menos en los medios de comunicación, y es sobre las elecciones y en principio esta intención que tiene el gobernador de que si existe el desdoblamiento a nivel municipal, el costo y el financiamiento de los comicios corra a partir de cada uno de los departamentos. Y así se estableció la reforma de la ley electoral que fue sancionada a la legislatura provincial semanas atrás, que establece justamente esto, el desdoblamiento, el financiamiento de este desdoblamiento, pero a su vez también la fecha. Sobre todo esto opinó el intendente del municipio de Guaymallén, Marcelo Iglesias. Repito lo que le dije hace mucho a Alfredo y se lo vuelvo a decir ahora. Yo voy a ir cuando vaya, la fecha que vaya a la provincia, por varias razones. En primer lugar, porque creo que somos todo parte de un proyecto y me gustaría que fuera provincia, nación y municipios juntos. Y en segundo lugar, porque ni loco voy a gastar dinero de los contribuyentes de Guaymallén, con tantas cosas que tengo que hacer en el desdoblamiento de las elecciones que me tendría que hacer cargo del municipio. ¿Qué piensa que tiene que hacer provincia? Yo creo que lo que va a hacer, que lo va a anunciar el gobernador, es anunciar las unificadas y serán los próximos días. Yo le he dado mi opinión, pero no le he preguntado al gobernador, pero creo que es medio inminente el anuncio, entre otras cosas porque lo he escuchado en los medios. Mire, yo en realidad voy a decir algo que es políticamente incorrecto. No estoy de acuerdo con las leyes de Cupo. La gente tiene que valer por su capacidad. Y la ley de Cupo y esto de la paridad tiene más que ver con las mujeres de la clase política. Yo sé que me voy a ganar la antipatía de varios, pero la verdad que las mujeres comunes y las que no acceden... ¿Qué es la participación de las mujeres? Desde luego, nosotros tenemos en el bloque dos concejales mujeres y en la próxima lista también van a ir concejales mujeres, pero van a ir por su capacidad, no por su género.